que vamos a ver adelante, Sofío. Y a ver, 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 es el diseño de Luis, el puntaje más alto, Luis. Novia de invierno, Nueva York. Mirá vos. Así llega ella. Qué linda. Así llega Sofí. Nueva York, invierno. Y se va a casar. Así. Y este diseño de Luis. Lo ver jurado, lo ver bar. Luis, que viene bien. Seguirá siendo el puntaje más alto, Luis. Mirá vos. Angelical, ¿eh? Qué elegancia, por Dios. Muy bien. Luis, si me ayudás con el ramo, que seguramente alguien que se tenía que casar lo tomó. Bueno. ¿Tiene para acá? Claro, lo tiramos para allá. Tiene para alguno de nosotros. Claro. Al final. A los solteros. Ah, fue de la distancia, bueno. Realmente me pasó algo extraño y hermoso cuando entraste, Sofí. Se me puso la piel de gallina. No sé si es porque vos entraste con una manera elegante, porque estás realmente impactante, eso lo va a decir el jurado en cuanto al desafío y a evaluar qué pasa por otro lado a veces, sino que fue algo, o no lo sentiste, Luis, la pasada, ¿no la hizo increíble? Cuando la vi vestida, quedé muy contento. Como a nivel de lo que le hiciste, ¿no? Sí, porque... De que vos, de tu trabajo. Claro, una cosa es ponerlo en el maniquí, pero no se proyecta nada que ver como cuando lo lleva la modelo. Y Sofí, que es una divina, la elegancia que tiene. Es así. Bueno, te felicito siempre. Muchas gracias. Oh, no, Fabián, ¿no notaste cómo lo desfiló? Bueno, Sofí no puede más de lo hermosa que es. Y aparte, en cada desafío, ella es otra. Es increíble, increíble. Sí, 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 sí. Muy hermosa. Así que hoy vamos, vamos a esperar esa evolución con muchas ganas, ¿eh? Vamos a comenzar. ¡Mucha suerte! Gracias, Andrés. ¡Viva Venezuela! Así es. Besos a tu familia. Vos sabés que siempre, todos los días, lo voy a decir. Y vamos a ver qué dice el jurado. Matilda. Bueno, aquí estamos. Divina. Gracias.